Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Pop Machine. Por acá Search, de entrada la invitación siempre para que se suscriban aquí a Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música latina. Y bueno, Roger King nos trae esta versión barcito, algo muy raro, como una versión barcito, la primera vez que he visto en mi vida, de una canción que ya había sacado, que era de, ¿cómo era que se llamaba? Lado B, un EP, un álbum, no tengo muy claro que era, un compilado. Una canción más bien como de corte más acústico, más suavecita, producida por Big One, un video de Agustín Portela, si no estoy mal. Y bueno, venimos acá a la versión barcito. ¿Cómo será una versión barcito? Pues, a ver, lo que uno se imagina es, en los bares suele haber gente que canta. Entonces, pues, uno se imagina como un, pues es lo que yo imagino, por lo menos, como un show en un bar. Como un desconectado ahí. Sí, un unplugged, pero en un bar. Bueno, vamos a ver. Miremos. Sí, niño. Está haciendo frío. El invierno en Argentina. Que allá sea invierno. Argentina se ve demasiado europeo, ¿no? Sí, claro. Bueno, este esposo está demasiado europeo, ¿verdad? Sí, pues, Argentina tiene unas cuestiones a nivel arquitectónico, urbanístico, cultural, más relacionados con Europa que muchos otros lugares de Latinoamérica, pues, por la cantidad de inmigrantes italianos que tuvo, sobre todo. Y permanece muy bien, ¿no? Pues, como que se ve bastante... Ellos como que cuidan mucho esa herencia. El Roger King. ¿Será que eso fue...? ¿Qué tan real será esto? O sea, como... Porque lo pintan muy real, ¿no? Sí. Como muy que... No, llegué aquí a un barcito y me puse a cantar y la gente... Uh, qué es esto, hombre. Están queriendo transmitir que eso fue absolutamente orgánico. Incluso el audio, el audio no es lo suficientemente trabajado. Se alcanza a perder un poquito... Es como una captura de celular, pues, como... Se alcanza a perder un poquito la voz en el ruido de ambiente. Entonces, sí, sí parecen como pintarlo como que de repente llegó a cantar. Hay que ver. Quiero irme a otra ciudad, si me dan a elegir. Quiero estar otra noche más. Quiero estar mirando la estrella. Y olvidarme de mi problema. Y sacar todo para afuera. Mi festa, mi estema. Quiero estar mirando la estrella. Y olvidarme de mi problema. Y sacar todo para afuera. Mi festa, eh. Pues bueno, preparado, ¿no? Si se siente, la verdad, muy orgánico. Sí, se siente muy orgánico. Lo lograron. O sea, si esto es preparado, la verdad, se siente como muy casual. Yo tengo que decir, y es como que este tipo de interpretación no se presta hasta donde va. No se presta tanto para sorprender en este formato. No, no sé. Digamos, las comparaciones son noviosas, pero si uno compara, digamos, por ejemplo, la interpretación visceral que tiene Tiago Peseta acá. Si a ti te llega ese man con una guitarra a un barcito, a cantar así visceralmente, yo creo que wow, ¿qué está sucediendo? Como que no hay tantas sorpresas, ¿no? Para hablar de la gente. Hay que ver cómo evoluciona. Está más rapeado, más abajo. Sí. Y la voz no está tan proyectada tampoco. Sí, no. Es como una baladita más rapeada, más urbana. Lo que tú dices, no, no. Como que uno siente tanto como, uy, llegó así como el super cantante aquí a... Sí. Como para la gente en la calle. Es que yo siento que una... Pero pues, de pronto no era tampoco la intención. Una de las cosas, digamos, cuando uno analiza el fenómeno de Manuel Medrano acá en Colombia, que pues es un tipo que empezó a cantar en bares y que así fue que surgió su proyecto musical, que pues se terminó pegando. Como que una de las grandes ganchos del cantante de bares es la interpretación emotiva, ¿sí? Como que, uf, te conectas. Sí. Y siento que estas son cuestiones más frescas, más rapeaditas, más chileadas, más bajitas de energía. Pues, como que el formato no les favorece tanto para generar ese tipo de conexión de bar. Sí, este formato, sí diría que es un... O sea, como este tipo de formato podría ser un formato más fogatístico. Sí, de acuerdo. Como más entre amigos y la cosa. Pero pues, interesante. Interesante, sí. El formato me gusta. Sí, de acuerdo. Mirando la estrella y olvidando de mi problema y sacar todo para afuera en mi fiesta. Y otra noche más. La verdad, yo estoy bancando bastante este, lo veo más como un contenido. Sí. Como una versión, la verdad, tengo que ser honesto, lo veo más como... Como que uno sale a la calle ahí a tocar un cantante así como medianamente reconocido y la gente, uy, ah, sí, ese es el famoso este, Roger King, sí. Como que me parece que como un contenido lo banco. Si esto es real y genuino, me parece que esto tiene mucho potencial de contenido derivado. Como contando un poco la historia, bueno, nos vamos a ir a tocar hoy a este bar, a ver la gente, no sé, si nos reconoce, qué sé yo. Como que lo veo muy desde ese lado, que me parece también muy, muy valioso, la verdad, en el mundo de hoy. Que ahí ya conecto más. Sí. Que es lo que hablábamos aquí, ya está más proyectado, la gente está como poniéndole más cuidado y todas las cosas. Se animó más la vaina. ¿Cuántas cámaras hay en el sitio? ¿Hay como unas tres? Sí, hay como tres. Pensaría uno. Esta que es como la de enfrente, hay una que está como en una mesa. Y hay otra que está en el otro lado. Ajá. Está en el otro lado. Es como raro firmar en este contenido. No, pues firmale al guitarrista. O el guitarrista es Vigo, no. Por favor, pero es Vigo. Es como raro firmarle al productor del fonograma en este contenido. Pues ahí sería el momento de dársela al guitarrista y en la guitarra tal. Sí, la gente, oh, bravo, en la guitarra, mi amigo Juan. Todo el mundo, uh. Bravo. Bravo, bueno, interesante. Está pintoresco, cuando menos, la verdad. Es un contenido original. Yo siento que hay algo que quieren los fans de los artistas y es conocer a su artista en otra faceta. Sí, en otro momento, en un entorno íntimo. Yo siento que esto sí le ofrece al fan que ya está conectado con Roger King, con su marca. Como una manera diferente de consumirlo y en ese sentido me parece que es poderoso. Sí. Y como que uno siente que Roger King, pues como todavía no es, no sé, no es Pablo Londra, que seguramente debe salir las calles y todo el mundo lo reconoce. O Tini o algo así como ya, una súper estrella enorme. Como que todavía le cabe la posibilidad de hacer esto, ¿no? Como que la gente, ah, será que sí es o no es o como eso me parece muy divertido, me parece bacano. Como en el momento artístico en el que está, como que la gente sorprende y a pronto personas más viejas que no tienen ni idea quiénes les parece interesante. Está chévere por ese lado. Sí, la verdad, pues como contenido me parece muy potente. Siento que de pronto como descubrimiento de alguien que no haya conectado todavía con Roger King, pues es un poco extraño. Sí. Pero como contenido para el fan sí me parece muy valioso. Pero bueno, la opinión que más importa no es la mía, no es la de ustedes. Vean, es que no es la de ustedes. Si es la de ustedes al otro lado de esta pantalla. Esa sí es la importante. Esa sí es la importante. Entonces, si les gustó este video, déjenle su like. No olviden suscribirse en el botón rojo. Vayan y destruyanlo. Y denle click en la campanita para que no se pierdan todos los contenidos que traemos todos los días para ustedes, amantes de la música desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machine. Y esto fue todo. Abrazo en otro Animal Life. Abrazo en otro Animal Life. Gracias.